en don capeto está viajando fuera pero nos dejó su yogur su queso y quema tiene la ricota veo que tiene ricota el queso es un queso cheddar que la segunda muy buena calidad es el queso cheddar el yogur y la ricota la ricota ha aumentado el consumo que es bueno es el que se junta verdad sí que el producto que menos el que menos grasa tiene de todos los productos lácteos que debe recomendarse para ricota yogur don capeto queso cheddar don pack don capeto y ricota don capeto en todos los supermercados sobre todo en los pequeños que es interesante bien a continuación el líder de san jose de ocoa cuál es ese usted gracias gracias doctor doctor mire antes de entrar nosotros tenemos el invitado que tenemos para cumplir con un compromiso que habíamos dicho antes era ese rambután pero antes doctor yo le traje este regalo este regalo que usted ve aquí no es más con aguacate claro aguacate redondo redondo pero este aguacate tiene el parecido con un choquete pero tiene mejores características y mejor sabor que quiero connotar de este aguacate lo siguiente esto fue un aguacate que en el ensanche julieta en los años 80 en una casa del ingeniero juan chalas el papá de mi compadre juan richalas avisa una mata de porte bajo inclusive usted tomaba los aguacates yo tomé este y lo llevé a ocoa donde mi mamá y ella y ella son los 80 los sembró en el callejo donde allá y se dio tremendo árbol tiene treinta y pico de años dando pariendo y yo tomé la demanda porque estoy haciendo una investigación acuérdense que de las frutas es autóctona es criollo qué pasa que lo que quiero connotar fíjense que usted vio que hay un aguacate que por una derivación en ocoa se llama carla de ese aguacate se internacionaliza lo ganó ya con su legado ya pues mire estamos ya en los laboratorios de jardín botánico reproduciéndolo a ver si esta variedad es alguna ha variado el aguacate en sí o si no pero la verdad es que este aguacate es sumamente delicioso tiene una característica que la semilla es bastante grande que es causa de que un aguacate no sea bueno pero éste sí lo es así que ya lo sabe y si kevin nos pone las imágenes para connotar al público más de nuestro invitado ya que precisamente a nuestra casa correctamente a nuestra casa nos llevaron una fruta y no lo que sea queremos que tú lo digas esta primera esa fruta está rambután ya nosotros habíamos hablado de ella hace unos cinco años pero vamos a hablar porque está tomando mucha incidencia en los supermercados dominicanos es que el minuto podría ponerla por favor como como referéndum de a mi me gusta la producción que sea bonita mira el nombre científico de nuestro invitado es nefelium la sapen la paseo nefelium la paseo y se llama rambután porque es una derivación de un nombre de malayo que quiere decir pelos o cabello por sus características a lo que ustedes en el árbol en el árbol que está con color verde con su crecimiento hay hay muchas variedades las hay desde rojo amarillo y amarillo verdoso de decirle que el origen es de malasia indonesia de este árbol y que su nombre como dijo ahorita que provenía del malayo por la cualidad de que ustedes ven que parece que tiene pelos y no son más que unos flequitos carnosos suaves que debo decir que para usted consumirlo comprar en su mercado debe evitar que ellos se pongan negro y que estén estropeado por un mal manejo es un árbol que alcanza los 80 pies en estado natural pero que cuando se reproduce por injerto que es la consecuencia más más idónea porque un una planta por injerto dura de tres a cuatro años para parir sin embargo cuando no es por injerto que es por semilla por la forma natural por semilla dura de 10 a 12 años mire déme decirle algo en nuestro país no se tiene la cultura de conocer esta fruta como se tienen otros países de centroamérica de indiscutiblemente parte de europa y el asia sin embargo en puerto rico yo haciendo el estudio para traerle las informaciones observe que hay un trabajo hecho muy bonito que dice que se introdujo en el año de 1927 pero no fue más que en el 1998 cuando se empezaron a hacer trabajos ya de una manera de una manera científica para determinar los grados y las variedades que por allí se tienen en puerto rico hay ocho variedades más sin embargo genuinamente se tienen que en su país de origen que es malasia y la india e indonesia se tienen que hay 212 variedades de rambulcán las hojas como pudieron ver ustedes los árboles son de color verde opaco sin embargo en su vez es de color claro las flores son pequeñas no 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 traje no traje vista de flores porque no tienen esa vistosidad sin embargo pueden compararla con tener un árbol de limoncillo o de que nepa porque familia de de ellos también por ser una zapindaza el fruto es una grupa como lo tengo ustedes ovoide puede ser redonda también pero que tiene una masa transparente y translúcida de un sabor exquisito y de un aroma sin igual ahí lo pueden ustedes ver la gente se asombra cuando ven este fruto y cuando lo comen a este pariente de los del longán también del lichi y de el limoncillo bien ustedes qué preciosa masa tiene que con la misma se hacen muchas cosas que diré de tu momento sin embargo la semilla es alargadita parecida a la de una almendra en la propagación como dije anteriormente se recomienda que sea por injerto y que por semilla mire usted habla de tala masa translúcida la semilla adentro que ella usted la abre con un cuchillo saca la semilla y en el interior se van se hacen cosas como las que van a ver más más adelante mire el árbol sirve como ornamental muy ornamental la fruta se come en su estado natural se puede comer almíbar se puede comer también en refrescos e inclusive hay lugares donde se rellenan con piña como lo van a ver ahorita y otras frutas en mermelada exquisita para el desayuno jugo se expende diferentes formas y que de la semilla se extrae un aceite industrial y en la en la salud o en la medicina agrario se ha utilizado como aceite como para diabetes y la hipertensión hay grandes cantidades de hidratos de carbono y vitaminas que contiene hierro lo que es una fruta que es de buen de buen uso para los atletas porque es muy energética y también tenemos que para comprobar siete frescas mire qué precioso es una variedad que es color casi vino mire cómo se abre igual que una que nespa usted lo abre y le traen los este es un envase para que vea cómo se venden también en enlatados la fruta se le saca la semilla y queda como si fuera un algodón la la masa y mire ellas se consumen tanto en ensalada preparadas en yogur y en postre como ese que ven ahí que es ya trocitos de piña que se le entra a la pala a la masa para ser bien degustado veremos a continuación más imágenes para que ustedes vean cómo ya se está pendiente se expende en los supermercados y lugares de acceso para un buen público el rambután como ya le he dicho anteriormente ya éste es azucarado o sea deshidratado deshidratado correcto como se hace con el dulce de higo también una buena cantidad ya se vende en todos los lugares ya éste es más exportable más de importación ahí tenemos también jugos en sus cartones del rambután que repito en república dominicana se está sembrando no a niveles industriales ni a niveles agropecuarios iniciales esa esa también hay bien señores una imagen de él nuestro invitado que le hemos traído hoy que es el rambután complaciendo peticiones de uno de nuestros amigos que nos fue y nos la llevó a nuestra casa sapindacia familia de de él en familia del de que en el polimoncillo del longán señores si tú tienes alguna pregunta que hacerme sobre eso no lo que vamos a pedirlo por eso de la carta familiar después de ti a entonces gracias a ustedes señores yo soy quesada conozco lo que cojo